En el estado de alarma, las administraciones locales ponen en marcha infinitud de acciones para amortiguar los efectos socioeconómicos que se derivan del confinamiento impuesto a la población y del parón de la economía. En Icot de los Vinos, su alcalde nos cuenta cómo trabajan. En un tiempo récord, yo creo una semana, porque no estábamos preparados para hacerlo, hemos conseguido o conseguimos en su momento que todo el mundo prácticamente estuviera trabajando en sus casas a través del teletrabajo. Bueno, esas fueron las primeras medidas desde el punto de vista administrativo, pero luego creamos una estructura, digamos, asistencial de auxilio a través de protección civil, Dismo Norte, voluntariado, que nos han permitido salir, dado que comunicamos, abrimos teléfonos, WhatsApp, para que la gente nos llamara y poderles atender. Es decir, si unas personas mayores no podían comprar, no realizar la compra, pues nosotros, con nuestro sistema, pues cubríamos esa situación. Si alguien necesitaba la compra de un medicamento, pues salíamos en auxilio de esas personas, ¿no? Bueno, la intención es estar en disposición de poder ayudar a nuestros vecinos. Activamos, obviamente, también la Junta Local de Seguridad. Como sabes, tenemos nuestro plan de emergencias, pero el hecho de la declaración de alarma ISO, que aunque lo hubiera sacado y puesto encima de la mesa y tuviera preparado una propuesta para activarlo, lo cierto es que la declaración del estado de alarma, pues nos determina que hay un mando único y que tenemos que seguir las indicaciones. Pero no obstante, dado que el lunes, perdón, el domingo, el primer domingo, el Ministerio del Interior dictó una instrucción que permitía activar la Junta Local de Seguridad, lo hicimos porque nos parecía interesante la coordinación con prácticamente la Guardia Civil y utilizando el reglamento que determina el funcionamiento de la Junta Local de Seguridad en el caso de Ico de los Vinos, pues invitamos al director del centro salúdico de los Vinos para que estuviera presente también y que las decisiones de coordinación siempre estuviera el criterio técnico o científico, lo que nos ha permitido establecer algunos protocolos. De hecho, como saben la información, nosotros no sabemos, los alcaldes no saben cuáles son los casos que pueda haber de positivos en el pueblo, pero es sumamente importante poderles ayudar, cosa que hemos reivindicado los alcaldes, que no podemos no conocer la situación precisamente porque lo que queremos es ayudar al vecino. El Gobierno de España anunció que prorrogará el estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo, pero que se preparan medidas como que los niños y niñas puedan salir a pasear a partir del 27 de abril. ¡Gracias!